Lunes 15 de abril de 1912, 12 y 25 am. Una señal de auxilio confirmó la noticia. El Titanic de la compañía White Star chocó con un iceberg. Cuatro horas más tarde, un transatlántico recogió a 700 sobrevivientes. Helados, mojados y asustados, estaban a bordo del barco que supuestamente no podía hundirse. 1.500 personas seguían desaparecidas. Esto fue lo que sucedió después. El viaje del barco cablero en busca de los cuerpos de los pasajeros perdidos del Titanic. Los esfuerzos de un hombre que tuvo que diseñar un sistema forense nuevo para identificar a los difuntos. Se vio obligado a averiguar las identidades de los cuerpos que se recuperaron del Titanic. Las fotos poco antes vistas, tomadas para ayudar con la identificación y la búsqueda de los familiares, que aún hoy continúa para descubrir las verdades de esta fatídica noche. Este cementerio es un monumento a la arrogancia y el descuido de la compañía White Star Line. Así lo veo y me molesta realmente estar parado aquí. Halifax, Nueva Escocia. El puerto más grande y cercano, a 1.200 kilómetros al sureste de donde se hundió el Titanic. Debido a un accidente geográfico, la gente de esta ciudad estaría en el centro de uno de los más grandes dramas del siglo XX. Bitácora del Capitán. Antes del amanecer del 16 de abril. El Mackay Bennett fue contratado por White Star Line, dueños del Titanic. Para zarpar a máxima velocidad, a su última ubicación conocida. Frédéric Lander era el capitán del Mackay Bennett. Su trabajo era ir al sitio de hundimiento y recuperar los cuerpos del Titanic. El mundo entero quería saber quiénes sobrevivieron al hundimiento. Pero Lander y su experimentada tripulación de Nueva Escocia debía encontrar a los desaparecidos dados por muertos. 75 hombres de las villas pesqueras de Halifax se alistaron para tripular la embarcación. Les pagarían el doble por los sombríos días que les esperan. El Mackay Bennett zarpó dos días después del hundimiento del Titanic. Había fuertes vientos y corrientes que llevaron a los cuerpos a muchos, muchos kilómetros. El Mackay Bennett podría navegar entre el hieno y la neblina. Estaba equipado para encontrar y reparar cables a grandes profundidades. Para esta misión, estaría equipado con ataúdes en vez de cables. White Star Line envió al Mackay Bennett con 103 ataúdes a bordo. No tenían muchas esperanzas. Había pocas esperanzas. Porque antes de que el Titanic se partiera a la mitad y se hundiera, solo un tercio de los pasajeros escapó en botes salvavidas. La única embarcación que pudo pasar por el lugar los recogió. El resto fue abandonado a morir. Los trastatlánticos se mantenían entre Southampton y Nueva York, y Halifax y otros lugares. No tenían provisiones para encargarse de los cadáveres, así que seguían de largo. Los pasajeros se horrorizaban viendo mujeres dentro del agua, aferradas a sus hijos, y otra mujer inclusive aferrada a su perro. Porque era su única compañía a bordo. Solo escombros quedaron de la embarcación. La noche en que el Titanic se hundió, la temperatura del agua al norte del Atlántico era de 2 grados bajo cero. A esta temperatura puede dar hipotermia fácilmente, forzando al corazón a latir más rápido y sin control. Este trata de generar calor, pero a la vez extrae sangre del cerebro y de los órganos vitales. El capitán Lander sabía que bajo esas condiciones, el tiempo aproximado de vida era menor a una hora. Este fue el hombre que quedó a cargo en Halifax. Su trabajo era prepararse para identificar a cada una de las víctimas, lo cual no era fácil con la tecnología forense de 1912. Muy bien, gracias. Por favor envíe un mensaje al barco. Para el capitán Lander, nos prepararemos en tierra para tantos cuerpos como ellos puedan conseguir. John Henry Barnstead era el encargado de los registros en Halifax. Llevaba los registros de nacimiento, de matrimonio y de defunción. Normalmente era un trabajo ordinario, pero no en ese momento. De repente, por así decirlo, se desató un infierno. Tenía que hacer algo, o tenía que estar preparado para una arremetida. John Barnstead Jr. es descendiente de John Henry Barnstead y quiere saber cómo es que su ancestro se convirtió en un héroe anónimo de las ciencias forenses. Él murió en el año en que yo nací, así que no lo conocí en absoluto. Yo quería saber más sobre él cuando supe la importancia que tuvo luego de las repercusiones del Titanic. Es emocionante saber lo que hizo en realidad. Las morgues del pueblo estaban vacías y las funerarias de la provincia estaban preparadas. Barnstead no dejaría nada a la suerte. El impacto de este desastre se sentiría más allá de las costas canadienses. En todo el mundo, las familias se levantarían sin saber si sus seres queridos estaban vivos o muertos. Los pasajeros en los botes salvavidas podían estar a salvo en camino hacia Nueva York, pero los dueños del Titanic, la compañía White Star Line, sabían muy poco y no revelarían detalles. No, no tengo comentarios sobre la ubicación del barco de rescate o hacia dónde se dirige. La confusión era saber quién sobrevivió y quién no. No, sólo podía saberse cuando los sobrevivientes llegaran a Nueva York. Cuando el Mackay Bennett fuera a recoger los cuerpos. Y cuando se develara un nuevo plan forense en Halifax, Nueva Escocia. Gracias. Miércoles 17 de abril de 1912. Ya iban dos días desde el hundimiento del Titanic y no estaba claro qué había pasado o cuántos habían sobrevivido. En el barco de rescate camino a Nueva York estaba Madeleine, la esposa del pasajero más rico del Titanic, con cinco meses de embarazo. Estar embarazada sin saber si su esposo lograría escapar del barco y lo rescatarían, fue algo que le causó mucho estrés. El nombre del esposo de Madeleine era John Jacob Astor. Su nieta es Jackie Astor Drexel. Dulce. Sí. Mi abuelo era muy calmado bajo presión. Fue un caballero. Él aceptó tranquilamente que las mujeres y los niños se fueran primero. Montó a su esposa en el bote salvavidas y le dio un beso. Buenos días. Gracias por ocupar nuestros servicios. Oficina de Marconi. ¿Cuál es su mensaje? La compañía Marconi tenía todas las de ganar del Titanic. Era el comienzo de la nueva tecnología de la época, usando ondas de radio para enviar y recibir mensajes. Sí, señor. La tecnología de Marconi sería esencial en el desarrollo del drama. A horas del hundimiento, Vincent Astor, hijo de John Jacob, se dirigió a las oficinas de Marconi en Nueva York, ansioso por noticias sobre su padre. ¿Puedo ayudarlo? Mi padre es John Jacob Astor. Debo encontrarlo y regresarlo a salvo a Ciudad de Nueva York. Seguro, señor. Si no lo encuentran vivo, si dio su vida por otros, habrá una alta recompensa a quien pueda encontrarlo e identificarlo. Sí, señor. Esperaré aquí hasta recibir respuesta. Vincent era una persona algo aislada. Era un hombre triste y solitario. Y se quedaba despierto toda la noche junto al operador, esperando noticias sobre el Titanic. Debió ser abrumador. Desde Marconi hacia el centro, en la calle 9 de Broadway, una multitud estaba frente a White Star Line, gritando una palabra. Asesinos. La presión sobre la compañía solo empeoraría. Una compañía más pequeña que White Star estaría en bancarrota con este desastre. John Hume, conocido como Jock, era el violinista de la banda del Titanic. Su música calmó a los pasajeros mientras el barco se hundía. El nieto de Jock ha pasado años tratando de averiguar qué le pasó a él durante y después del hundimiento. Cuando se anunció que el Titanic se estaba hundiendo, llamaron inmediatamente a la banda a primera clase para que tocaran mientras los pasajeros se ponían su chaleco salvavidas. Jock Hume zarpó por primera vez a los 14 años. Era un espíritu libre con sueños de convertirse en pianista. Pero a White Star Line no parecía importarle qué pasaría con su músico estrella. No hay respuesta. Ni de Liverpool, ni de Southampton, ni de Londres. Tampoco hay nada en los diarios. Andrew Hume, un profesor de violín, era el padre de Jock. Él y la madrastra de Jock, Alice, estaban preocupados. De esta casa, en el pueblo escocés de Dumfries, fue que Andrew Hume salió a buscar respuestas. Es la casa familiar del abuelo y del bisabuelo de Christopher. Dos días tras el hundimiento, Andrew seguía sin saber si su hijo estaba vivo. Él envió telegramas a la oficina de extranjería. La policía local no tenía información y White Star Line no le contestaba los telegramas. Christopher volvió sobre la ruta que tomó Andrew hacia Liverpool, a la oficina central de White Star Line. Las descripciones más dramáticas del hundimiento y de sus repercusiones las dio el Daily Sketch, un diario muy popular, que reportaba que en Liverpool, fuera de las oficinas de White Star Line, hubo mujeres con niños en brazos, y que tenían rostros pálidos, demacrados y ojos rojos y llorosos, que estuvieron leyendo por horas y horas los vagos mensajes que posteó la compañía sobre el desastre. En esas listas no había muchos nombres. Andrew bajó del tren, caminó a la estación de la calle Line, y se encontró con un grupo de personas desesperadas por saber sobre sus familiares. Desde la estación de la calle Line, Andrew caminó por la calle George hasta las oficinas de White Star Line. Sigue siendo un monumento histórico de la ciudad, pero está vacío desde hace unos años. Además está sellado y... no hay nada por fuera que indique lo que una vez fue. Solo dice que era la oficina de la compañía oceánica, la principal de White Star Line. Pero no se menciona nada sobre el Titanic, aunque fueron los culpables de su destrucción. Tres días después del hundimiento, White Star Line seguía sin decir mucho sobre el desastre. Andrew no recibió información satisfactoria sobre George. No podían confirmar si estaba vivo o muerto. Así que de las oficinas de White Star Line, fue a las oficinas de Blacks, los agentes musicales, a ver si allí sabían algo. Estas eran las oficinas de Black Brothers, los cuales enviaban músicos a barcos para pasajeros, incluyendo a los ocho miembros del Titanic. Allí le dijeron a Andrew lo que más temía. En las oficinas le dieron la terrible noticia de que no había esperanzas. Según las informaciones, la banda se había hundido tocando Neither My God To Thee. Y Andrew bajó las escaleras totalmente destrozado. Eran terribles noticias. Si Jock fue visto por última vez tocando para los pasajeros, Andrew sabía que había pocas posibilidades de que se montara en un bote salvavidas. Poco después, White Star Line confirmó la espantosa verdad. Apenas un tercio de los pasajeros fue rescatado y volvería a Nueva York. Era poco probable que se encontrara alguien más con vida. Desde ese momento, cada nueva noticia sería sensible. Pronto el mundo sabría quienes venían en el bote salvavidas y quienes no. Allí se sabría era la verdadera magnitud de la misión para recuperar los cuerpos, tanto para el Mackay Bennett como para los que esperaban en tierra firme. Jueves 18 de abril de 1912. Ya iban cuatro días desde el hundimiento del Titanic. A las 9 y 45 pm, el barco de rescate llegaba a Nueva York con los sobrevivientes. Cuando se supo que el Carpatia atracaría aquí, los escritores de los diarios, los fotógrafos y las familias de toda esa gente que, bueno, no tenía idea de que sus seres queridos habían sobrevivido, vinieron a esperar a este muelle. La tensión era palpable y para las personas que estaban allí había demasiado silencio. Todos estaban ansiosos esperando. El histórico regreso del barco de rescate fue en el ahora abandonado Muelle 54 del lado oeste de Nueva York. Cuando el barco atracó, los reporteros se abarrotaron y Madeleine se preparaba para confirmarle la horrible verdad a su hijastro. Vincent Astor estaba esperando en el muelle con un cambio de ropa para Madeleine. Todo el mundo estaba esperando por ver si la novia que se fue de la ciudad como recién casada regresaba como viuda. Así que apareció en la plancha y debía estar tan desorientada como estaba en el océano Atlántico. ¿Qué sería de su vida? ¿A dónde iría? Después de ser la novia famosa de un hombre famoso, ¿qué podría tenerle deparado entonces el futuro? Cuando Vincent vio a Madeleine sola, supo que su padre nunca regresaría. Pero hasta que no se encontrara y se identificara un cuerpo, nadie podía saber qué pasó con John Jacob. Nadie podía saber qué pasó con quienes no volvieron a casa. Vivos o muertos, sus destinos aún eran inciertos. El hombre que podía resolver ese misterio era John Henry Bernstead. El encargado del registro de nacimientos, matrimonios y muertes en Halifax debía manejar la llegada de los cuerpos y tenía algo que probar. Otro trágico naufragio lo había atormentado a él y a Halifax por casi cuatro décadas. Siendo más joven, Bernstead vio cómo sus superiores fallaron en recuperar los cuerpos de otra embarcación de White Star, el RMS Atlántico que naufragó en las costas de Nueva Escocia. Pocos cuerpos fueron identificados, se robaron sus pertenencias y las familias estaban destrozadas. Bernstead no podía dejar que eso sucediera de nuevo. debía inventar un nuevo e infalible sistema forense. Se vio obligado a averiguar las identidades de los cuerpos que se recuperaron del Titanic. Estoy seguro que se propuso a sí mismo hacer bien eso. Identificación, enumeración y pertenencias. Ese es el método Bernstead. todos los cuerpos tendrían un número que junto a la lista y descripción de pertenencias siempre tenían que estar ahí. Él era un buen administrador pero siempre pienso en la compasión que debió mostrar. Eso es para mí el detalle más importante de todo el asunto. Tuvo compasión para desarrollar un método en que no se cometieran errores. así las familias cerrarían esa historia. A toda marcha hacia el Atlántico el Mackay Bennett se enfrentaba a los elementos una tormenta de verano y el mar turbulento. Ellos sabían a dónde iban. Sé que eran marineros muy rudos y pasaron mucho tiempo en el mar. Creo que se estaban preparando mentalmente para la tarea. El mal tiempo los retrasó así que no estaban seguros de que encontrarían cuerpos cuando llegaran. Tal vez no quede nadie. El capitán Lander temía que los cuerpos se dispersaran en el mar debido a las corrientes, el viento y las olas. La dirección y la distancia eran casi imposibles de predecir. Lo único que podía hacer era llegar lo más rápido posible. Uno, dos, tres, vamos. El guardacostas Phil Walker conoce bien estas aguas. La corriente en esta parte del océano va de norte a sur junto a la corriente del labrador. Estos voluntarios demuestran qué tan rápido se mueven los cuerpos en el agua mediante un ejercicio de la guardia costera. Tranquilos, hoy estamos a cinco o diez nudos de viento desde el suroeste. La marea está crecida así que eso ayuda a mover los cuerpos. La mayoría se está moviendo predeciblemente por la corriente. Pero el movimiento en medio del Atlántico es mucho menos predecible. En 1912 los cuerpos y escombros del Titanic se alejaron a más de 60 kilómetros del lugar del accidente. Los cuerpos no se veían muy afectados por el viento sino por el movimiento del agua y por las corrientes porque pesaban mucho y las piernas estarían hacia abajo. ¿Bien? La ropa absorbería la humedad y les daría más peso. El Titanic se hundió donde la corriente del Golfo se une a la corriente fría del labrador. Es una de las áreas con mayor movimiento de agua que daría alguien a la llegada del Mackay Bennett. Fin de la segunda parte. Viernes 19 de abril de 1912. Han pasado cuatro días desde el hundimiento del Titanic. El Mackay Bennett ya está en camino para recuperar a las víctimas. Aquí es Sambro, cúter de la Guardia Costera llamando al 1-1-3-1-1-3. Hacia adelante. Entendido. Adelantense hasta allá. En el ejercicio de la Guardia Costera los cuerpos son rescatados y trasladados al bote de rescate. Evacuamos el primero. El cúter de la Guardia Costera el Sambro traslada a las tres víctimas al puerto de Chester a un lugar seguro en donde se les prestarán servicios médicos de emergencia. Después de eso ya no tendremos más responsabilidades con las víctimas. Phil y su equipo tienen lo último en grúas y eslingas para facilitar su trabajo. La tripulación del Mackay Bennett contaba con sus músculos y con coraje puro a veces ayudado por el alcohol. Bitácora del Capitán 19 de abril El clima está cada vez más adverso. Ordené duplicar el suministro de ron de 4 a 8 onzas. Los hombres necesitarían muchísimo coraje para enfrentar lo que estaban por encontrar. Frederick Hamilton el maquinista del barco llevó una cuenta detallada durante el viaje. 20 de abril de 1912 apenas se aprecia un gran iceberg al norte ya estamos cerca del área donde yacen las ruinas de las esperanzas de muchos seres humanos. El embalsamador se siente más animado mientras más nos acercamos a la escena de sus futuras actividades profesionales. John Snow era el encargado de la funeraria a bordo. Su familia dirigía las funerarias locales en Halifax. en el barco había líquido para embalsamar a 70 personas muy poco o demasiado nadie lo sabía. John sabía que aún en el frío helado al norte del Atlántico tenía que trabajar rápido para preservar los cuerpos o se descompondrían antes de llevarlos a casa. Hasta que el barco llegara a Halifax él tenía que trabajar solo. Había información de que Snow mandó a la tripulación a construirle una mesa para cadáveres a bordo. Se llevó los líquidos para embalsamar para poder trabajar lo más rápido posible y creo que estaba construyendo una especie de morgue móvil. Se cosieron unas bolsas con lona que eran vitales para el método de Barnstead. cada bolsa tenía un número. Allí guardaban las pertenencias encontradas en los bolsillos de las víctimas. El domingo 21 de abril el Mackay Bennett llegó al lugar del accidente. El capitán Lander apagó los motores. hubo un momento de silencio y las actividades comenzaron. No había tiempo que perder. Ordenó que bajaran un cúter y registró los eventos en su bitácora. En marcha. Viento del oeste al suroeste. Fuerza 4. Latitud norte 41.59 y oeste 49.25 recogiendo los cuerpos y rompiendo icebergs. Hay un fuerte oleaje. Muchos cuerpos se alejaron pero para la sorpresa de la tripulación muchos aún permanecen entre los escombros. El cúter descendió y comenzó el trabajo. Continuó sin parar recogiendo los cadáveres. Recoger los restos mojados al cúter no era tarea fácil. Pueden estar pesados. El término peso muerto se usa por una razón y es que en realidad no pueden ayudar para recuperarse. Lo que los tripulantes del Mackay Bennett debieron notar sobre la superficie eran cadáveres congelados quemados por el frío y con escarche en el pelo las cejas e incluso en las pestañas. Probablemente no lucían en muy malas condiciones por fuera del agua pero al comenzar a sacarlos seguramente vieron que las partes bajas de los cuerpos estaban en mayor descomposición que las partes que estaban sobre la superficie. Hoy subimos a 51 dos niños tres mujeres y 46 hombres y todavía quedan muchos en el mar. Una vez que sacaron los cuerpos del agua estos fueron expuestos al aire que acelera la descomposición si los cuerpos estaban mojados. Si se empezaban a derretir con aire que estuviera más caliente que la temperatura del agua eso aceleraba la descomposición también así que la operación completa era realmente una carrera contra el tiempo. los cuerpos debían ser recuperados desnudados examinados y registrados según las instrucciones de Barstead primero los ponían en cubierta luego les quitaban la ropa y se anotaba cada objeto que tuvieran luego se quemaba la ropa para evitar que se guardara como recuerdo siempre había dos personas presentes cuando se recolectaban los objetos para que nada se perdiera o se lo robaran se hizo un inventario completo de los objetos encontrados para ayudar a la identificación a bordo o en tierra firme llevaban un diario o un registro con las descripciones de cada cadáver el número que se le asignó la descripción de las pertenencias las cuales guardaban en las bolsas para así evitar confundirlas con las de las otras víctimas el número asignado se lo darían a Barnstead al llegar y estaría con la víctima en todos los registros fue pionero en desarrollar sistemas para manejar escenas del crimen particularmente con grandes desastres los principios de identificación enumeración y pertenencias de Barnstead todavía se utilizan hoy en los rescates de bomberos policías y guardias costeras el encargado del transporte debe asegurar llevar a la gente a bordo son responsabilidades por asignarles números nombres de desaparecidos o sus nombres originales está el elemento humano de trabajar con víctimas a las cuales hay que respetar igual que a sus pertenencias que se entregarán a sus seres queridos y quienes han perdido a alguien saben que tenerlas es algo importante el cuarto cuerpo que se recuperó el primer día es el de un niño rubio de aproximadamente tres años no se sabía quién podría ser se guardaron sus zapatos para ayudar con su identificación era la víctima más joven que fue recuperada se haría famoso en el mundo como el niño desconocido del Titanic se rumoraba en tierra que el Mackay Bennett estaba recuperando cuerpos esto le ponía más presión a la tripulación no sólo para recuperar niños y gente normal del barco sino para recuperar a los grandes nombres como el de John Jacob Astor lunes 22 de abril de 1912 al norte del Atlántico llegó la noticia al Mackay Bennett de que Vincent Astor daría 10 mil dólares de recompensa aproximadamente 250 mil de los actuales por encontrar a su padre el lunes 22 de abril parecía que se cobraría la recompensa John Jacob Astor fue identificado por las iniciales bordadas en cera en el cuello de su camisa sus gemelos de diamante y por los 3 mil dólares en efectivo en su bolsillo Astor era de los más ricos en Estados Unidos y muy conocido en el país se le veía frecuentemente en la quinta avenida con su mascota llamado Kitty que viajó con él en el Titanic y se le vio por última vez ladrando en cubierta mi abuelo adoraba cualquier invento adoraba pensar que pasaría en el futuro escribió un libro de ciencia ficción parecido a los trabajos de H.G. Wells e inventó muchas cosas y las patentó como frenos de bicicleta superficies de carretera y un motor de turbinas trabajó en muchas cosas el cuerpo de Astor era el más prominente hasta entonces eso le dio un triste consuelo a su familia y su historia sería noticia en todo el mundo el mejor ataúd a bordo estaba reservado para la víctima más adinerada pero como el cuerpo número 124 sus datos fueron guardados como los de los demás en Nueva Escocia John Barnstead descendiente del pionero forense John Henry Barnstead fue a reunirse con Gary Chukla archivador de la más grande colección del Titanic en el mundo estos archivos guardan los documentos auténticos creados por instrucción de John Henry Barnstead ¿Han escuchado en tu familia sobre que él haya inventado un sistema? ¿Algo en tu familia? ¿Alguna historia sobre esto? No, fue hace unos 10 años que mi hija buscó en el sistema Google y encontró a John Henry Barnstead que se trataba de mi abuelo pero no se trataba de él sino de su primo John Henry Barnstead que fue quien se encargó de identificar a las víctimas del Titanic El sistema que creó John consistía en mantener este libro en el Mackay Bennett y cada una de las páginas estaba dedicada a cada cuerpo recuperado del Titanic y como puedes ver esta página dice no identificado y esta da el nombre de otra víctima cuando regresaron reunieron todo el material y produjeron este registro el pasajero más famoso del Titanic probablemente era John Jacob Astor por ejemplo aquí anotaron su edad describieron su ropa y pertenencias y se le asignó un número que lo ponían en el ataúd y en la bolsa individual de cada víctima como puedes ver le asignaron el 124 y de nuevo su ropa y pertenencias John Henry Barnstead quería mantener los archivos ahí para las futuras generaciones es asombroso que todo lo dirigiera él fue parte importante para reunir estos registros que lo ayudaron a identificar muchos cadáveres todo empezó con este libro que fue el que estuvo en el mar cerca de donde se hundió el Titanic es fascinante si no fuera por esos registros muchas familias hubieran quedado sin saber nada pero aún quedaban semanas y meses de agonía fin de la tercera parte martes 23 de abril 1912 en todo el mundo las familias esperaban ansiosas por noticias sobre el Titanic hasta que no se encontraran pruebas de muerte era humano mantener la esperanza en el pueblo escocés de Dumfries Mary Costin empleada de una fábrica era la prometida del violinista Jock Hume la familia de Jock no la aprobaba pero Mary y su madre no tenían a quien más acudir para saber sobre Jock Christopher Ward es el nieto de Jock y estuvo investigando sobre la historia de Jock y de Mary una semana después del choque del Titanic con el iceberg Jock era un héroe en su pueblo pero nadie sabía que había pasado con él antes de que el Titanic zarpara Mary se despidió de Jock en la estación de Dumfries como siempre fue una despedida muy sentimental porque él se iba en un viaje especial el viaje del estreno del Titanic Mary lo acompañó a la estación y bajaron las escaleras y subieron a la plataforma cuando el tren llegaba Mary acababa de decirle a Jock que estaba embarazada él sería padre acordaron mantenerlo en secreto hasta que regresara él se subió al tren abrió la ventana le dio un beso y le dijo adiós claro esa fue la última vez que ella lo vio el último mensaje de Jock desde el Titanic fue una postal desde Southampton él se casaría con ella sin importar que dijera su familia Andrew era muy ambicioso con su hijo y esperaba que él se casara con alguien de más estatus no menos que él creo que no quería ver a Jock amarrado como él creía a una chica de familia pobre no vuelva a venir jovencita no no tengo noticias esa misma noche en medio del Atlántico el capitán Lander notifica a la tripulación que la recompensa será para ellos tómenlo como una recompensa por el trabajo que están haciendo no solo por los adinerados sino por esas pobres almas todos son iguales ante los ojos de Dios pero no todos eran iguales en cuanto a lo que pasaría una vez que recuperaran su cuerpo del mar el Mackay Bennett se quedó sin ataúdes y ahora había que tomar decisiones difíciles bitácora del capitán 22 de abril les cosimos las manos a 24 víctimas sin identificar y les agregamos una pesa de 22 kilos algunos cuerpos estaban tan descompuestos que la identificación era imposible algunos cuerpos no estaban en buenas condiciones por haber estado en el agua por unos días estaban congelándose y algunos cuerpos estaban bueno destrozados o con alguna especie de golpe dependiendo de cómo abandonaron el barco te encomiendo a las profundidades un entierro en el mar requiere de al menos 180 metros de profundidad y un peso envuelto para que el cuerpo no flote anticipando esto el capitán Lander tenía hierro rayado en la bodega del barco era imposible traerlos a todos a casa luego fue evidente casi todos los cuerpos enterrados en el mar eran pasajeros de tercera clase o tripulantes que regresaban al mar con una ceremonia religiosa para no ser vistos más según los registros hubo mucha veneración hacia esos cuerpos trataron de ser tan respetuosos como pudieron con ellos Frederick Hamilton el maquinista registró el momento en su diario se repetía te encomiendo a las profundidades por intervalos y sonaba el chapuzón de los cuerpos que se hundían en el mar a tres kilómetros de profundidad chapuzón 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 el entierro en el mar siempre es algo difícil de hacer porque las familias quieren tener una despedida una vez que el Mackay Bennett regresara la controversia por los entierros en el mar duraría meses no creo que sea justo juzgarlos con los estándares actuales porque ellos no tenían mucho con que trabajar hoy tenemos tecnología y también el ADN y las investigaciones ellos no tenían eso entonces así que creo que es injusto compararlos la noche del 22 de abril un segundo barco de rescate zarpó desde Halifax para ayudar en la búsqueda llegó tres días después mientras tanto el Mackay Bennett seguiría buscando a la mañana siguiente se recuperó el cuerpo de uno de los músicos del Titanic y se le dio el número 193 ¿podía ser este el violinista Jock Hume? su nieto Christopher Ward fue a Halifax para averiguar por qué su familia tuvo que esperar tanto por respuestas ya había rumores de que el Mackay Bennett había recuperado 100 cuerpos se sabía que había otras 1500 personas muertas en el agua y que la posibilidad de que Jock estuviera entre ellas era muy muy alta era algo muy muy probable el martes 23 de abril el cuerpo número 193 fue subido al Mackay Bennett primero se examinó el cuerpo buscando marcas distintivas altura y peso aproximado 193 hombre altura un metro 74 centímetros peso 65 kilos dijeron que tenía 27 años y Jock tenía 21 sospecho que cuando le dijeron a su padre que encontraron un músico que tenía 27 años él confirmó inmediatamente que no se trataba de Jock cabello claro y rizado rasurado una vez que se anotaron sus características se preparó el cuerpo para ser embalsamado el embalsamiento incluye limpiar los cuerpos para remover bacterias en la superficie además de reemplazar los fluidos en esencia se trata de reemplazar la sangre para hacerlo actualmente tenemos sistemas complicados que usan presión y pueden reemplazar los fluidos mientras se empuja el líquido para embalsamar en esa época era algo menos técnico ya que los preservativos eran más básicos y crudos ellos usaban etanol metanol y formaldehido como sabemos el formaldehido es un químico bastante peligroso hasta para la persona que lo aplica el número 193 no tendría ataúd sino que estaría en hielo bajo la cubierta el impactante número de muertes en el Titanic tenía a todos preocupados eso era evidente en Southampton donde el barco hermano del Titanic el Olympic estaba por zarpar hacia el Atlántico 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 semanas atrás el Titanic zarpó con pocos botes salvavidas ahora todos miraban atentos a la otra embarcación de lujo de White Star Line apenas 20 botes en el Olympic igual que en el Titanic hay que enviar un mensaje urgente a Southampton a pesar de la tragedia el Olympic iba a zarpar con pocos botes el lugar estaba alborotado no me importa de donde lo saquen que lleven más al barco ahora al final se subieron 40 botes plegables de los barcos militares pero no eran los adecuados para la situación buscaron botes plegables mal diseñados de improviso eran viejos y estaban en mal estado cuando los probaron al menos uno de ellos no funcionó y se estaba despedazando pero obligaron al barco a zarpar con ellos no estaban preocupados solo por ellos mismos sino también por los pasajeros el New York Times asignó la noticia a un reportero tras examinarlos los hombres estaban preocupados al saber que estaban oxidados innavegables y poco aptos en su mayoría el equipo de bomberos engrasadores y trabajadores abandonaron el trabajo salvo unas excepciones 10 días después en esta corte la tripulación fue encontrada culpable por amotinamiento pero se les dio perdón inmediato entendido la salida se retrasará hasta que haya mejores botes salvavidas y entonces anunciaremos que el Olympic llegará tarde a Nueva York bien White Star Line admitió su derrota no saldrían más barcos sin suficientes botes salvavidas en Halifax la tensión aumentaba el pueblo estaba ansioso esperando noticias debió ser espantoso para ellos porque por un lado la mejor noticia era que su compañero estaba muerto en el barco pero la mala noticia es que también estaba muerto y que no lo encontrarían no habría una tumba para poder visitarlo los planes de John Henry Barnstead estaban listos solo le quedaba esperar ansiosamente como el resto el Mackay Bennett seguía en el mar y su espeluznante trabajo estaba casi completo pero se asentó una niebla espesa el maquinista Frederick Hamilton registró la escena en su diario miércoles 24 de abril helados mojados miserables e incómodos todas las manos se balancean ante el movimiento del barco mientras nos acercamos a la corriente del Atlántico y hasta en los más rudos se reflejan los miedos la consternación y desesperación de que aquellos seres queridos fuentes de apoyo y orgullo habían sido arrebatados por esta tragedia para el sábado 27 de abril se habían recuperado 306 cuerpos el resto de los 1500 desaparecidos se hundieron con el barco o se dispersaron en el mar el Mackay Bennett le dejó la tarea de recuperar más cuerpos al barco de apoyo y regresó a casa brisa moderada se guardaron cadáveres en la cubierta y los ataúdes en la boba el mundo esperaba y observaba el Mackay Bennett pronto atracaría en Halifax pero traería el barco de la muerte satisfacción o dolor a los familiares fin de la cuarta parte durante la mañana del martes 30 de abril 15 días después del hundimiento del Titanic el Mackay Bennett atraca en Nueva Escocia el Halifax Herald reportó que la cubierta de popa estaba llena de ataúdes y que en la cubierta principal había cuerpo sin envolver todos estaban esperando el regreso del Mackay Bennett pero desde aquí desde Cita del Hill en Halifax se vio por primera vez al barco llegar al puerto era una mañana fría y nublada de finales de abril y se le vio llegando a la isla de Magna esa fue la señal para que la catedral hiciera redoblar sus campanas y mientras eso sucedía otras 40 iglesias en Halifax también hicieron redoblar sus campanas como símbolo de luto en la ciudad muchas personas que tenían familiares que estaban en el Titanic se reunieron en los malecones y en los muelles esperando el regreso del Mackay Bennett a las 9 y 30 am el Mackay Bennett echó las amarras en el puerto de Halifax los presentes estaban en silencio y con las cabezas descubiertas cuando pasó frente a la isla de San Jorge se podían ver los cuerpos apilados en cubierta y eso causó mucho impacto y horror a quienes lo vieron la prensa mundial estaba siendo informada por una máquina Marconi que puso la asociación de prensa en la entrada del astillero total de cuerpos recuperados por el Mackay Bennett 306 cuerpos traídos a Halifax 190 cuerpos identificados y enterrados en el mar 56 cuerpos no identificados y enterrados en el mar 60 cuerpos identificados traídos a Halifax 65 cuerpos no identificados traídos a Halifax 125 John Henry tenía que examinar los 190 cuerpos recuperados tan pronto como pudiera su experticia profesional estaba a prueba tomó tres horas y media bajar la horrenda carga del barco entre la multitud estaba Vincent Astor quien viajó desde Nueva York tomando tres vagones de ferrocarril privados el cuerpo de su padre sería trasladado a Nueva York en menos de 24 horas pero la mayoría de las víctimas nunca llegaría a casa lamentamos no tener los recursos para regresar de forma gratuita los cuerpos recuperados en los casos en que se requiera de esto se lleve a cabo solo se hará mediante un depósito previo de 20 libras esterrinas las familias tenían que pagar para que les regresaran a sus seres queridos pero muchos no podían hacerlo de 190 cuerpos 150 permanecerían en Halifax los trasladarían a la pista de hielo de Mayflower el único lugar suficientemente frío y grande para preservarlos el club se mudó a nuevas instalaciones pero el legado continúa enterarme de que usó la pista de hielo de Mayflower es otra pieza del rompecabezas estoy aprendiendo más mientras investigo sobre John Henry Barnstead y saber cómo preparó este sitio para cuando los familiares vinieran a buscar a sus seres queridos me sigue enorgulleciendo él sabía que cuando llegaran los cuerpos de Mackay Bennett estarían descomponiéndose así que buscó un lugar muy frío y con mucho espacio para trabajar llevaron los cuerpos al área principal de la pista donde pusieron cubículos de lona para que se vieran los ataúdes abiertos era un asunto de privacidad tenía que asegurarse de que los cuerpos fueran tratados con respeto para evitar que robaran objetos se guardaron pocas pertenencias incluyendo los zapatos del niño desconocido recuperado por el Mackay Bennett las bolsas de lona tenían algunos objetos como cartas y baratijas y se mantenían con los cadáveres hasta que pudieran enterrarlos John Henry Barnstead estuvo llenando certificados de defunción en los que la causa de la muerte era ahogamiento accidental del SS Titanic en el mar probablemente no se ahogaron sino que se congelaron pero es algo que la gente dice y es aceptado es aceptado que los cuerpos en el agua se hayan ahogado aunque no sea el caso necesariamente John Henry Barnstead sabía que investigar la causa de muerte causaría retrasos innecesarios y dolorosos para las familias no era solo burocracia creo que él estaba preocupado por identificar a los cuerpos y regresárselos a sus familiares estaba preocupado por la gente que tendría que lidiar con ese desastre el mismo día en que llevaron los cuerpos a la pista de hielo en Halifax llegó correspondencia a la calle George en Dumfries a la casa del violinista Jock Hume siempre llegaba a las 8 am cada día sin noticias era decepcionante pero nadie esperaba que una carta si llegaba fuera un insulto al dolor es de Black's Brothers estimado nos vemos en la obligación de solicitar que se nos envíe la suma de 5 chelines y 4 peniques que se nos adeudan basado en un contrato quieren que paguemos por el uniforme de nuestro hijo ya habían pasado tres días desde que llevaron los cuerpos recuperados a Halifax Nueva Escocia iglesias como esta la de San Jorge estaba preparada para funerales masivos la atmósfera en el pueblo era sombría y triste ya que se enterrarían los primeros 36 ataúdes debieron tener mucha rabia además de tristeza pero creo que la rabia creció con el tiempo también hubo una gran sensación de pérdida por el sacrificio innecesario de la gente que murió en el Titanic el sábado 4 de mayo se realizó el funeral de John Jacob Astor en Rheinbeck Nueva York enterraron su cuerpo en el mausoleo familiar dejaba atrás a un hijo adolorido y a una viuda embarazada una viuda de 18 años era una chica que nunca había estado sin la protección de un hombre fuera de su padre o su esposo y de repente estaba sola en el mundo el único hombre en su vida era su hostil hijastro Astor era Vincent Astor que sería de su vida a donde iría después de ser la novia famosa de un hombre famoso que podría tenerle deparado entonces el futuro en Halifax hubo otro funeral diferente imaginen las emociones en esta iglesia cuando vinieron 500 personas al funeral de un niño desconocido y sin nombre la familia la familia Astor había ofrecido 10 mil dólares de recompensa por recuperar el cuerpo de John Jaco y fieles a su palabra cuando el barco llegó le dieron a Lander el dinero y él lo compartió con el resto de la tripulación la tripulación usó el dinero para pagar por el funeral y cargaron el pequeño ataúd ellos mismos el párroco anglicano que estuvo con ellos en el mar fue quien condujo el servicio te encomiendo a la tierra polvo eres y en polvo te convertirás la generosidad de la tripulación del Mackay Bennett fue un claro contraste con la actitud de White Star Line que negó su responsabilidad a los pasajeros y tripulación y al final ni siquiera pidieron perdón esa es una verdad muy cruda sobre lo que pasó con el Titanic en ese momento el cuerpo de Wallace Hartley el líder de la banda del Titanic estaba camino a Inglaterra para un funeral de héroe fue recuperado tres días antes de que el Mackay Bennett regresara a casa y fue identificado al instante ¿por qué Wallace Hartley líder de la banda fue identificado tan rápidamente? tenía objetos que decían WHH como su pluma fuente dorada y su encendedor de plata pero lo más evidente era el telegrama a la banda del maestro Hartley del Titanic seguramente había una lista de pasajeros a bordo y al encontrar el nombre Hartley sabían que era Wallace H rápidamente la familia de Chuck y su prometida mi abuela Mary tenían una discusión entendible ya que no sabían si su cuerpo había sido recuperado o no debió ser muy difícil tener que esperar a saberlo el lunes 6 de mayo enterraron más cuerpos sin identificar en el cementerio de Fairview Lawn de Halifax ese día enterraron al número 193 el joven con uniforme de banda que no pudo ser identificado él no tenía nombre 100 años después 40 de las 121 lápidas seguían sin nombre solo números el número 257 medía un metro 70 tenía 38 años y tenía una camisa con rayas verdes un overol y posiblemente era un maquinista a su derecha el número 179 posiblemente bombero tenía un pequeño bigote y pesaba 86 kilos pero nadie ha venido aquí a identificarlos y todo este cementerio es un monumento a la arrogancia y el descuido de la compañía Wild Star Line así lo veo y me molesta estar parado aquí mientras se realizaban los funerales John Henry Barnstead seguía en su escritorio Barnstead representaba a la gente de Halifax el peso estaba en sus hombros no solo debía tener compasión para hacerlo bien por las familias de las víctimas sino para demostrarle a Halifax que había alguien que haría el trabajo correctamente para que la gente se sintiera bien por haber recuperado los cuerpos el viernes siguiente fue el último día de los funerales en el cementerio de Fairview Long al enterrar a 33 personas estuve involucrada en tratar de identificar a tres de las víctimas enterradas en Halifax y los métodos de Barnstead todavía son muy útiles porque aún con el ADN se necesita algo con que compararlo si no se trata de determinar cuáles de esos cuerpos pertenecen a cierta familia basado en los registros es como buscar una aguja en un pajar John Henry Barnstead creó otra certeza forense para ayudar con la identificación de cuerpos a las próximas generaciones fin de la quinta parte lunes 6 de mayo 1912 en Halifax Nueva Escocia todavía había víctimas desconocidas sin enterrar muchos cuerpos no pudieron ser identificados por sus familiares porque no podían venir hasta acá no podían las víctimas eran de todo el mundo y había gente de Europa que no podía venir no tenían los medios para hacerlo así que John Barnstead desarrolló un método para identificarlos de otra forma entonces les tomó fotos Barnstead llamó a un fotógrafo local para la espeluznante tarea de fotografiar a los cadáveres no identificados el uso de la fotografía forense para identificar cuerpos era una nueva ciencia en 1912 estas son fotografías de víctimas reales del Titanic están guardadas en colecciones privadas y prácticamente nunca se exhibieron al final sería la fotografía forense la que develaría el misterio del músico no identificado número 193 por primera vez en más de 10 días hay silencio en la pista de hielo el trabajo de Barnstead está casi listo de todos los cuerpos recuperados por el Mackay Bennett y los otros barcos solo quedan cuatro miércoles 14 de agosto 1912 Newport Rhode Island 1912 el patio de juego de los superadinerados en Manhattan si John Jacob Astor hubiera sobrevivido hubiera llegado ahí con Madeleine su nueva esposa Newport fue la primera colonia de verano de Estados Unidos iban allí para escapar del calor de Nueva York y siempre se iban en bote mi abuelo adoraba su bote el Nur Mahal navegaba todo el río Hudson y luego llegaba a Newport tenían una casa magnífica que fue construida por mi mi bisabuela la madre de John Jacob la boda de Astor con Madeleine escandalizó a Newport él tenía 47 años y ya había estado casado ella tenía 18 y era menor que el hijo de él Vincent Madeleine era bella dulce a diferencia de su primera esposa y muy atlética ella era una estrella del tenis y él se enamoró al instante porque no era una simple chica de alta sociedad ella era muy divertida sociable aunque mucho más joven y era muy atractiva como una novia adolescente Madeleine fue rechazada pero como viuda la sociedad le ofreció su apoyo el Titanic lo cambió todo Newport debió verse muy afectada por el hundimiento del Titanic en un nivel abstracto era una advertencia de que a las personas ricas también les pasan cosas malas durante el verano de 1912 Madeleine se quedó en la mansión Astor en Nueva York esperando el nacimiento de su bebé se ganó la simpatía de muchos menos la de la familia de su difunto esposo Vincent estaba preparado para literalmente heredar el trono y de repente venía en camino otro niño si había posibilidades de que fuera otro varón era algo en lo que no se le había ocurrido pensar porque su vida era muy estable pero cuando pasó todo lo del Titanic la vida de Vincent sufrió un trastorno en el centro la oficina de Marconi quería ser la primera en dar la noticia del nacimiento de Astor era una historia grande el miércoles 14 de agosto exactamente cuatro meses después de que el Titanic chocó con el iceberg Madeleine dio a luz a un hijo John Jacob Astor VI que pesó 3,4 kilos el recién nacido es heredero de 3 millones de dólares 5% de la fortuna Astor Vincent le envió un ramo de rosas a Madeleine pero no fue a visitarla ella le había robado a su padre a Vincent se sentía responsable por su madrastra y por el bebé recién nacido pero él sentía que ella le había robado a su padre lo que le pasó a Vincent le pasó a muchos en el mundo en Dumfries el viernes 9 de agosto hubiera sido el cumpleaños 22 de Jock Hume y tras meses de incertidumbre finalmente hubo un avance para identificar su cadáver Christopher Ward el nieto de Jock pudo descifrar la secuencia exacta de eventos en los archivos de Nueva Escocia descubrió que gracias a la atención a los detalles de John Henry Bernstein se pudo lograr la identificación tenemos el archivo completo de John Lockhume comenzando por lo que ahora llamamos archivos principales que detallaban su sexo edad cabello número la ropa que usó en su momento y los objetos que tenía consigo fue enterrado en algún punto después del 2 de mayo tenemos una carta del señor Wingate diciendo que el cuerpo había sido identificado por una fotografía de John Lockhume toma nota por favor para Frederick Mathers subdirector de la secretaría provincial de Halifax Nueva Escocia Martes 16 de Julio de 1912 estimado el número 193 no identificado nuestra oficina de South Hilton nos avisó que ellos pudieron identificar al número 193 como John Lo Hume músico del Titanic mediante una foto esperábamos identificar ese cuerpo ya que su ropa y objetos indicaban que era uno de los músicos los padres del señor Hume nos han pedido los objetos que no tienen ningún valor así que esperamos que ustedes puedan enviarnoslos lo cual agradeceríamos mucho etc etc El jueves 22 de agosto se entregó un paquete en la calle George Dumfries Dentro del mismo estaban los objetos de Jock que se habían recogido guardado y enumerado cuatro meses antes en el Mackay Bennett Cuando abrieron el paquete encontraron las pertenencias de Jock en la bolsa con olor a agua de mar un reloj de bolsillo una caja de cigarrillos de cuero dos lápices de mina tres monedas un violín mudo y una chapa de metal del servicio postal africano todas sus posesiones Me siento como un detective que al fin puede cerrar un caso y a la vez tengo un gran apego emocional al papeleo y a la investigación ahora que Christopher sabía qué le pasó a su abuelo podía finalmente brindarle sus respetos en la vieja pista de hielo morgue temporal de las víctimas del Titanic y actual tienda del ejército y de la armada fue aquí donde terminó el viaje de York tras haber abordado el Titanic casi tres semanas antes fue aquí donde terminó es difícil imaginárselo aquí viendo tanta ropa y tantas cosas es difícil imaginar que esto era una pista de hielo y menos una morgue pero aquí había 60 mesas de autopsias mesas de madera construidas precipitadamente donde yacían los muertos me entristece mucho saber que estuvo en una mesa en donde estaba muerto y congelado fue una horrible final a un sueño el sueño de un joven y que terminaría aquí fue terrible para él y para los demás presentes en la tragedia y ahora no importa cuantas banderas estén colgadas ni cuantas chaquetas estén en los percheros esto siempre será una morgue este salón la confirmación final llegó por una fotografía tomada antes de su entierro y enviada a sus empleadores en Southampton la foto se perdió hace mucho pero su existencia prueba la fortaleza del método Bernsted si es posible identificar víctimas que están en el más allá Dumfries Escocia aquí en Dumfries un violín único es el centro de atención es un instrumento real creado para Jock Hume el violinista que se hundió con el Titanic Christopher Ward el nieto de Jock está viendo a la violinista tocar Jock tenía apenas 21 años cuando se hundió el barco pero heroicamente siguió tocando para calmar a los pasajeros al ver a Katrina en el escenario tocando de forma tan bella uno sabe que cuando ellos tocaron lo último lo último que escucharon mientras saltaban del barco a los botes salvavidas fue a la banda tocando Neither my God to thee que hacía eco en el océano mientras Jock tocaba esa inquietante canción debió saber que nunca conocería a su futuro hijo y Mary Costing debía criar al niño ella sola el nacimiento se acercaba y escribió al fondo de ayuda del Titanic necesitaba dinero y pronto les diré que soy la prometida de Jock Loh Hume violinista del Titanic y que daré a luz a su hijo en octubre una gran recolecta se estaba llevando a cabo en Estados Unidos y en algunas partes de Inglaterra también para los que dependían de de los músicos la recaudación de fondos era crucial porque White Star Line se negó a pagar compensaciones dijeron que los músicos eran empleados independientes no tripulantes lleva esto directo a la corte de distrito ellos lo entregarán enseguida las familias pobres como los Costing dependían de la caridad y esperaban respuesta del fondo de ayuda a diario pero al llegar no fueron buenas noticias debo responderles después del nacimiento y proveer pruebas de paternidad recibió una respuesta cortés que decía que ellos no podían considerar dar una remuneración hasta que se probara la paternidad porque no querían que se ensuciara el nombre de un buen hombre si él no era el padre la situación era desesperante White Star Line no ayudaría a Mary y la caridad tampoco ayudaría a los familiares de los músicos y el bisabuelo de Christopher Andrew Hume le haría la vida más difícil a Mary Costing fin de la sexta parte han transcurrido seis meses desde que el Titanic chocó con el iceberg viernes octubre 18 1912 en Escocia el padre de Jock Hume buscaba una compensación apeló por un subsidio como dependiente del fallecido Jock Loh Hume él decía tener pruebas irrefutables de que Jock no era el padre del hijo de Mary Costing creo que Andrew descartaba a los Costing por ser personas sin recursos y sin posibilidades de encarar un reto pero para su mala suerte la madre de Mary Susan trabajaba para una firma de abogados y cuando estos abogados que eran de Don Fries supieron lo que le había pasado a Mary y la forma en que la habían tratado se molestaron y ofrecieron sus servicios gratuitamente a los Costing por cuanto fuera necesario para enfrentar a Andrew Hume en la corte el viernes 18 de octubre de 1912 nació la madre de Christopher llamada Jonan Hume Costing en memoria de su padre el violinista mi madre mi madre nació en esta casa en el número 35 de la calle Buclú en Don Fries y esta es una foto de ella unos años después con su madre Mary Costing a ella no le avergonzaba tener una hija ilegítima e hizo lo que pudo para mostrar a la niña y mi madre recordaba que mi abuela sacaba almidón de las papas para que sus vestidos estuvieran absolutamente limpios y sin arrugas y como se ve en esta foto usaba unas lindas botas con trenzas pero cuando Mary registró a la niña no pudo nombrar a Jock como su padre Andrew Hume dijo que disputaría la paternidad en la corte al final no se apareció ese día ni trajo pruebas que contradijeran la evidencia de Mary ella llevó testigos que dicen que podían afirmar que si existió una relación a largo plazo las cartas de amor y las declaraciones de los testigos apoyaban a Mary como la madre de la hija de Jock junto a la última postal que él envió desde Southampton él envió una particular postal muy cariñosa desde Southampton la noche antes de que el Titanic zarpara diciendo cuánto anhelaba regresar y aparentemente esto indicaba sus intenciones de casarse con ella y también que había algo que ambos sabían que no habían compartido con nadie se dictaminó que había pruebas suficientes para desestimar las demandas de Andrew debido a la insistencia de Mary Catherine Costing ante Andrew Hume profesor de música el sustituto del juez de Donfrees y de Galloway declaró que la niña era la hija ilegítima de Mary Catherine Costing y John y John Lohium el registro también fue corregido eso debe ser lo último que escuchemos sobre el señor Andrew Hume gracias a Dios al final del año Mary recibió el dinero al que tenía derecho pero el oscuro legado del Titanic siempre estaría ahí hasta para las familias de los pasajeros más ricos que estaban a bordo sábado 31 de mayo 1913 un año después del hundimiento del Titanic se develó un obelisco en Donfrees en memoria de John Hume violinista del barco él era el héroe del pueblo pero las esperanzas de su padre estaban arruinadas Andrew era muy ambicioso con su hijo sabía que tenía un enorme talento musical y que lograría muchas cosas pero fue muy irónico y trágico que Jock fuera recordado por perder la vida a los 21 años en el Titanic al final Andrew se fue de Donfrees sin dinero y se mudó al sur donde murió en 1934 nadie de su familia fue a su funeral John Hume Costin la madre de Christopher se convirtió en publicista de cine y trabajó con estrellas británicas reconocidas de los años 50 a los 15 años huyó a Londres trabajó en una tienda de sombreros donde conoció a mi padre formó una familia nos tuvo a mí y a mi hermana y tuvo una exitosa carrera en la industria del cine John Jacob Astor VI se graduó del colegio de San Jorge en Newport heredó 5 millones de dólares más al cumplir 18 años pero era apenas una fracción de la fortuna familiar que se calcula en 64 millones actualmente terminaría casado tres veces su hermanastro mayor Vincent también se casó tres veces Vincent se aseguró de que en cada actualización de su testamento no hubiera nada adicional para su hermanastro sus personalidades eran totalmente opuestas en realidad nunca se hablaron y yo nunca conocía a Vincent era una lástima porque Vincent no podía tener hijos si mi padre no tuvo a su papá eran una generación separada y pudieron hacerse compañía pero no funcionó el hundimiento del Titanic dividió a la familia Astor y nunca volverían a reunirse la compañía White Star Line nunca se recuperó tras la pérdida del Titanic se suponía que sería el abanderado de una generación de superbarcos pero la empresa estaba condenada estos desastres suceden aun cuando las personas tratan de hacer un buen trabajo pero se van por el mal camino de una cultura con los incentivos incorrectos que no premia la precaución y no hace lo necesario para evitar riesgos lo vemos una y otra vez en desastres como el del Titanic el transbordador espacial o el derrame de BP la compañía Marconi expresó que la pérdida del Titanic fue su ganancia ya que probaron poder tener las noticias más rápido que los demás el empleado de guardia la noche del hundimiento del Titanic era David Sarnoff quien fundó RCA la corporación de radio de Estados Unidos la gente de Nueva Escocia tuvo una gran prueba en abril de 1912 y asumió el reto creo que todos en Halifax se comportaron muy bien tras el hundimiento del Titanic los hombres que arriesgaron su vida al buscar los cuerpos los marineros que los subieron al barco y el gran equipo de personas en la ciudad de Halifax que trabajó para esparcir la información tan rápido como pudieron tras lo que hizo por el Titanic el Mackay Bennett regresó a hacer un barco cablero que reparaba los cables que se extendían por el Atlántico uniendo a Gran Bretaña con Estados Unidos el capitán Lander volvió a su trabajo normal y dijo que la misión del Titanic fue el trabajo más difícil que tuvo que hacer John Henry Barnstead siguió como un pionero forense anónimo su método se volvió el sistema estándar para identificar en desastres de gran magnitud incluyendo los ataques terroristas del 11 de septiembre le debemos mucho a Barnstead y no solo por lo del Titanic que fue uno de los desastres más famosos Barnstead ciertamente hizo mucho por la profesión hubo una conexión directa entre el Titanic y la metodología de Barnstead y el 11 de septiembre Barnstead se retiró dos años después del desastre del Titanic en mi juventud nunca se habló mucho de él así fue y él en verdad era un hombre misterioso hubo un misterio que nunca se resolvió la identidad del niño desconocido del Titanic ¿qué edad tenía el niño? dos o tres era muy joven parecía grande para tener dos años sí aunque tal vez nunca se sepa su identidad al menos en una ciudad la memoria del niño desconocido sigue siendo recordada hasta hoy la memoria de la